¡Vamos! Todos vamos, vamos a ver ¡A ver a este niño, la gloria de Bébé! ¡A ver a este niño, la gloria de Bébé! ¡A ver a este niño, la gloria de Bébé! ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! . El darte que se llama. ¿Qué es lo siento? Entonces, en el medio ambiente sonido. ¿Es lo siento? ¿Lo siento, si? No, no, no. ¿Si, realmente? Lezbo de las salas lejos. Yo, no, 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 tu te tolём. ¿No? No, no, no. ¿Quieres que hasta la hora? ¿Qué pasa? Adiós, adiós, adiós ... ... ¿Dónde se sabe, que esta furt Michalas está... ¿Qué pasa? A tu llevándolo ... ... ... ... la escuela de la escuela de la escuela de la que hacen para esta escuela, una escuela de la escuela … el saludo al skate y el otro el saludo, el saludo al skate el saludo al��, el saludo al skate el rodaje a la escuela de la escuela ¿Alguna? ¿Se vio acá? ¿Ese es el vestido? ¿Alguna? ¿No? ¿Se vio acá, por ejemplo? Claro ¿Cómo estás? Yo estoy poniendo con la camioneta ¡Ay! 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 Los acontecimientos más sobresalientes de la comunidad de San Baltasar y Atsachi el Bajo durante el año 2007. ¡Ay, por ahí! ¡Ay, no se sendía a vivir la jornada! ¡Tranje de toro sentado! ¡Ay, no se sentía! Por poco pierde su puesto en el cabildo municipal. ¡Ay, no se sentía! ¡Por tosa de amores! ¡Ay, no se sentía! ¡Ay, no se sentía! ¡Ah, no se sentía! ¡Ya, no se sentía! ¡No se sentía! ¡Es a un punto cada día que son los más sobresalientes! ¡Eso que tú premios es así vikinga nunca! ¡No, no se sentía! ¡No, no se sentía! ¡No, no se sentía! ¡No, no se sentía! ¡No se sentía! ¡Ay, no se sentía! ¡Experto, su tecrista! ¡Ay, no se sentía! ¡Que no se sentía! ¡Ay, no se sentía! ¡Ay, no se sentía! ¡Al burro! ¡Al perro! ¡Al caballo y al barrano! ¡Ah! y también a los hombres pasados. ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre amigo! ¡Qué clase de amor le pudo haber dado! ¡Ay! 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 ¡Nueva tecnología! ¡Ay! ¡En la construcción! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Efectores! ¡Famosos albaniles diseñan lomo de camello! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En la construcción de una mantocería! ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Ya teníamos buenos! ¡Qué le haces en mi ojo polisano! ¡Ay! ¡Qué le haces en mi ojo polisano! ¡Qué le haces en mi ojo? ¡Cuában a romkes en mi ojo, no! ¡Ay! ¡Los asil deslizados! ¡Cecuí un haleque! Todas las le deslizados! ¡Qué le, la haces en mi ojo! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Asico! ¡Ay! 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 ¡Que le haces en mi ojo! ¡Ay! 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 ¡Adiós! 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 ¡Traic! Experto contratista chatarro, buscar vaniles para que le construyan a la viuda otros diseños como cuellos de jilafo y narices de elefante. No, 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 no.